¡Qué guapa señora! Luce usted divina con esa elegancia de mujer tan fina Su toque exquisito de coquetería le dan una estampa de categoría Sus ojos, su pelo, sus labios me gustan Pero de sensuales a veces me asustan Aunque me impresiona tenerla tan cerca Adorarla siempre es costumbre terca Porque su figura sensual y bonita Es un gusto eterno que nadie me quita Para resumirla le diré que es mi preciosa señora ¡Qué guapa señora! Sus ojos, su pelo, sus labios me gustan Pero de sensuales a veces me asustan Aunque me impresiona tenerla tan cerca Adorarla siempre es costumbre terca Porque su figura sensual y bonita Es un gusto eterno que nadie me quita Para resumirla le diré que es mi preciosa señora De primer nivel De primer nivel De primer nivel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!